Oigan, chicas, les quiero hacer una pregunta. Veo que desaparecieron un minuto y han vuelto con un atuendo distinto. Lo que pasa es que hoy vamos a mostrar los in y los out para tomar solos. La González Cáceres. Las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer para ir a la plaza. Perfecto. ¿Y ustedes se van a ir alternando o lo van a hacer acá? Cuéntenme. No, vamos a usar ahí el... ¿Cómo se llama? El plato. Ah, el polipropileno flexible. Por favor, Francisca. Ahora podemos cochear el piso y los out. Hagamos lo que queramos. De ir a la plaza. ¿Qué se deben hacer y qué no? A ver. Comer sandía en la playa. Eso está out. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo llego, ¿cachai? Pongo mi toalla ahí, ¿no es cierto? Ahí. Por lo que la toalla blanca. ¿Está linda la toalla? Sí, está súper lindita. Qué tamaño familiar además. Tiene unos detalles. Está súper pituca. Espérate. Y me siento a comer sandía. Ahí, entonces... No. Te juro que nadie se fija que está ahí comiendo sandía, Fran. Con los dedos. Qué rico. Pero Fran, ojo que... No, ¿qué está haciendo? Cortina, ¿cómo está eso? Juan Carlos. Es que tenís que tirar la pepa, mira. ¿Cómo? Comir todo lo que es la sandía, sí. ¿Tirar? Es más rico, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? La huerta. Es el plano. Lo hace. Total. No. En la arena se entierra todo. Ya, pero escúchame. No, pero escúchame. Es natural. Pero yo creo que una cosa, ¿por qué comer una fruta saludable y todo podría ser kuma? ¿Por qué es kuma? ¿Pero qué es lo kuma? Yo no sé. ¿Qué es lo kuma? Sin gas, preferentemente, para no hinchar la pancita y estar... Y la barrita de cereal. Ay, no, que la moral de la flaca de mierda. No, no, no. No, no, no. Eso es lo que está bien. Además, que si el vecino se pone a huevo, le queda ahí la sandía entera en la cabeza y chao. ¿Para que te caiga un poco? ¡Urdinaria! Para que te corran los pies. Escúchame, yo sé que esto, por ejemplo, en Cartagena se ve mucho. Mucha gente va a comer con la familia entera. Mira, yo debo decir que además que ahora estoy bien fina porque la estoy comiendo con cuchara. ¿Y cómo la comería? ¿Y cómo te pide directamente? No, ¿qué está haciendo? La marquita. Por ejemplo... Pero es ordinario. Eso da lo mismo lo que hagáis en la casa donde sea, eso es rasca, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Ay, ¿qué tienes que liar? Pero comer así. No es de macho, no es de macho. Bueno, esta camisa la compré en Miami en 85. Está rica la sandía. Eso está auto entonces, ¿no? Sí, eso está auto y lo que se estila es el agüita cica y la barrita de cereal. Es la moda. A ver, no es tan sencilla. Ah, perfecto. ¿Qué está? Otro. Llevar el minicomponente y escuchar música fuerte está out. No, eso ya pasó. Eso no se hace. Eso no se hace. Lo que está in de moda es tus audífonos y tu iPhone a la puerta. No, 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 no. Te digo, cambiamos la música. No, 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 no. Eso no se hace. Eso, yo creo que eso. La lógica del oír es capitalista. ¿Te sabés o no? Mira, yo la semana pasada te voy a decir que fui un día a la playa chica de Cartagena Y otro día fui a Cachagua Y lo pasé mejor a la playa chica de Cartagena Porque Cachagua, los hueones no se padecaban Todos los hueones miran el horizonte como si estuvieran en el Mediterráneo En cambio en Cartagena con la hora de mierda que te revuelca Todos disfrutan la sandía y escuchan música Y bailamos así, nos paseamos al pool y todo lo que pasa Y son más felices, todo el rato Taparse con una toalla está out Esta es una toalla ¿Sabes que no está mal dicho toalla? Toalla no está mal dicho, está aceptada por la raíz Salgo del agua y me taco ¿Ven? Igual me voy a seccionar ¿Papadita? Te tapa poco, si te quedas poquito chica Ay, tiene una arena Pero te expo ya, pues bueno, una arena Eso está in o out Eso está out Cagar el micrófono cuando el pollo no está No, espérenme, por favor, por favor, por favor Para que no nos mate el jefe ¿Con mil dólares? Mil dólares canadiense Ay, ahora como me lo pongo ¿Tienes que meterlo por debajo? Por favor, por favor, no, por favor El nuevo El nuevo El nuevo El nuevo Ojo, no, no esperaba porque tiene como 80 años De nuevo, no tiene nada De nuevo no tiene nada ¿Por acá? No, si este ¿Por dónde me lo estáis metiendo? Me liberé con esto Me liberé Me liberé ¿Primera vez? Es un poco complicado por ahí Pero es lo más fácil Necesitado Pásalo por acá Oye, 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 Pedrito, Pedrito Pedrito, está listo No, caballero Pedrito No me paso a llevar ninguna empresa Sí, yo me estoy quedando con los autos hoy día Es que, ojo, aquí hay una lectura Perdón, aquí hay una lectura hasta el minuto Cachaba Cachaba Cartagena Cartagena ¿Qué le pasa con Cartagena? Yo me voy a Cartagena Yo me voy a Cartagena Yo no me voy a vivir en Cartagena Triste, triste Felicidad Felicidad Apariencia, apariencia Autenticidad ¿Me entendía, no? No, es como la propiedad privada Claro Y el espacio público Exacto Estrés Despreocupación Sí, sí, sí Toda la razón del mundo Vamos con el link Frígidez No usar toallas, sino pareo También que combine con el bikini Acá yo traje un pareo negro Porque mi bikini es negro La chala es negra Y La combinada La combinada Pero además Vaya a la playa o vaya al mall Todos ¿Por qué estamos tan pronunciados? A punto ¿Por qué? Y combinado, maestrima ¿Cuánto te demora Desde que decides ir a la playa Hasta que sales? ¿Cuántas horas? Yo estoy mostrando la skin No significa que yo haga todo esto Ah, ok Dame un segundo para reparar en esto Yo estoy mostrando dos tipos de personalidad Fla Tú acabas de decir Acabas de decir que tú estás simplemente siendo la mensajera Exactamente ¿Sabes lo que yo siento entonces cuando hago el decálogo No es de macho Y ustedes me dicen a mí que soy un misógeno y un fascista y todo ¿Lo entiende ahora? Ahora atendiendo perfectamente No, después de que tenés que defender No, 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 no Bueno, yo a veces pido perdón La vida No, no, no Eso no es de macho No es de macho Bueno, me estoy recapacitando Ahora estoy en el panel Vamos con el otro Como jefe Con polera En la plaza Bañarse con polera en la plaza No va No va No va ¿Cómo te vas a bañar con polera? Con polera me baño ¿Por qué tanto cuestión? Me baño con polera ¿Por qué tanto dejo ningún degenerado mirándome? Ya Ya Oye No importa A ver si vos estás aquí A ver si vos estás aquí A ver si te haces esta Mira A ver Sin polera ¿Qué va a hacer? Sin polera Mira ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? No entiendo No, ¿qué haces? No 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 Se están desatando con respecto a la ausencia de Roberto, es decir, de Juan Carlos Y ahí, mira ¿Qué rato? ¡Pollo! No Porque yo no creí No, porque Rubén Posa es nuestro exdirector Nuestro exdirector No Peco Peco Bueno, no me caes Y echa más de menos a Roberto que al pollo No Ese fue tu rato Yo no creo, yo no creo Yo no estoy con la vista, perdóname Juan Carlos, te adoro, te quiero, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Ya, eso es algo Y lo in Y lo in es, obviamente, el bikini Ah Esa es la bolera De última temporada y con los colores que están de moda Ah, la moda Lo que se usa Y eso es de mal educada, tirarla ¡Ay, mi te dice! Tenemos más, tenemos más limpia Tenemos más limpia La bolera, la bolera Toma el aire Toma el aire Toma el aire Toma el aire, Toma el cerezo Toma el aire, Toma el aire, Toma el cerezo ¡Gracias!